En la natación los mejores exponentes de aguas abiertas se preparan para participar de las competencias internacionales La Copa del Mundo, que será en Argentina la primera edición, y también los Juegos Americanos Destacamos a figuras como Iván Enderica y Nathalie Caltas La Copa del Mundo y los Juegos Sudamericanos son los primeros objetivos para los deportistas de la natación Iván Enderica participará en los 10 kilómetros, nuevamente aspira a las primeras ubicaciones Se viene el 1 de febrero, tenemos una Copa del Mundo en Argentina Con esto iniciaremos el año internacional, el año de la Copa del Mundo Y más que todo porque estamos cerca ya de los Juegos Sudamericanos, que es en marzo Tenemos poco tiempo para prepararnos, es bastante cerca de los Juegos Bolivarianos Y más que todo estamos ya entrenando conscientemente, buscando ya alcanzar nuestros objetivos Que estamos esperando para los Juegos Sudamericanos Nathalie Caltas estará presente en los 10 kilómetros en las competencias internacionales Sí, este año estamos preparados para los Juegos Sudesur Más es una competencia principal y ya hay campeonatos que son Copa del Mundo Aguas Abiertas, ¿siempre se mantiene esto? Sí, específicamente en Aguas Abiertas que ya vamos a competir específicamente en los 10 kilómetros Se cumplen entrenamientos a doble jornada en la piscina olímpica del Batán Hugo Mogrovejo, Más Deportes